Estamos en comunicación con Gonzalo Salimena, él es doctor en Relaciones Internacionales, es consejero de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y es especialista en diplomacia parlamentaria. Le damos los buenos días. Buenos días, Gonzalo, Daniel Veloso y Virginia Sanromante saludan. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Contanos, Gonzalo, ¿cómo podemos entender acá a la distancia este conflicto que hay tantas visiones, me parece, como analistas, hay del tema? Creo que es muy buen punto. Yo voy a intentar sintetizarlo lo mejor posible, pero tiene muchas aristas y es un conflicto que básicamente se sostiene porque en los últimos años Ucrania venía planteando su incorporación a la OTAN, o sea, al Tratado del Atlántico Norte, y esto ya era visto con muy malos ojos y como una amenaza a su seguridad por parte de Rusia. La invasión, o lo que nosotros conocemos en el último periodo, fue obviamente una reticencia a cambiar la postura por parte de Ucrania. Ahí hubo lo que nosotros conocemos en el marco de la política internacional, un reemplazo del poder político por el poder militar, es decir, de la posibilidad de utilizar la fuerza para modificar determinadas conductas, lo cual en un ambiente anárquico de la política internacional, me refiero a un ambiente donde no hay un gobierno mundial que pueda regular las relaciones entre los estados y hay un cierto desorden en el vínculo entre los estados que pueda actuar en este proceso. Para lo cual, digamos, básicamente lo que se está pidiendo en este momento es que Ucrania desista de su incorporación a la OTAN, que en los últimos días Zelensky, el presidente ucraniano, dejó traslucir en algún momento que existía esa posibilidad de que no haya una incorporación a la OTAN por parte de Ucrania. Gonzalo, viéndolo así a la distancia y que desde décadas venimos viendo la famosa carrera armamentística, ¿no? Esto no es consecuencia también de esa locura que nadie la frenó en su momento la carrera armamentística ya desde la Guerra Fría y todos estos conflictos. Es como que en un momento uno dice, bueno, lamentablemente terminan usando esas armas que se fabricaron durante tantas décadas. Mirá, en realidad lo que pasó con la caída del muro de Berlín hubo muchos optimistas de vertiente neoliberal que hablaban de un mundo mucho menos conflictivo de lo que nosotros conocíamos en el proceso de Guerra Fría. Lo que sucedía en la Guerra Fría es que muchos actores que estaban, por ahí que ustedes conocían, que estaban hacia el interior de la unidad política, por ejemplo, el crimen organizado, los terroristas, el narcotráfico, comenzaron a establecer, con la globalización mucho más acentuada en la década del 90, vínculos entre sí. Y no solo hubo conflictividad desde el punto de vista interestatal que era la que marcaba la Guerra Fría, sino también intraestatal, es decir, hacia el interior del Estado y conflictos ya étnicos y culturales. Es decir, lo que en realidad se produjo fue un efecto contrario, fue una proliferación de los conflictos entre Estados y conflictos de envergadura étnica y culturales. Lo cierto es que muchos de estos Estados habían estado bajo la zona de gravitación o lo que se conoce como zona de influencia soviética en la época de la Guerra Fría. Y cuando ese proceso o esa coyuntura termina con la Guerra Fría, o sea, con la caída del muro de Berlín, muchos de estos actores comenzaron a buscar gobiernos más independientes, autónomos de lo que era Rusia y buscaron caminos diferentes y su vinculación con Occidente. Muchos de ellos fueron incorporados a la OTAN, por ejemplo, por darte un nombre, Polonia. Y todas estas cuestiones sucedió en un marco de deterioro del poder soviético y ruso. Acuérdense que luego de la caída del muro de Berlín, Rusia ya no se llamaba hasta más Rusia, se llamaba SEI, Comunidad de Estados Independientes, después volvió a llamarse Federación Rusa. Ahora lo que nosotros tenemos es un cambio en la distribución de poder, donde Rusia comienza a tener otra gravitación ya desde hace muchos años en la política internacional y hay un cierto acercamiento hacia China y cierta equidistancia, por no decirlo, confrontación o rivalidad con los países occidentales, europeos y Estados Unidos que forman parte de la OTAN. Yo en los últimos días escuché algo que es bastante razonable, que decían algunos políticos rusos, y era que, bueno, la OTAN, pese a que la Guerra Fría finalizó, continuó existiendo, y eso es verdad, y mientras que el Pacto de Varsovia, que era el homónimo a la OTAN, pero del lado de la Unión Soviética, había desaparecido. Esto lo que denota de alguna manera es que Rusia se siente de alguna manera amenazada por la presencia de algunos estados que quieren formar parte de la OTAN, entre ellos Ucrania, ¿no? Y precisamente en la frontera con Rusia. Y vos viendo el rol de los Estados Unidos, que de manera directa, directa, no interviene en la guerra militarmente, sino con la asistencia, ¿lo ves bien eso o aprendió de su propio dolor también en Estados Unidos? Ahí, Gonzalo, ¿nos escuchás? Y eso por varias razones. En primer lugar, yo creo, en primer lugar, porque yo creo que hay una lección de la historia que las potencias europeas y otros estados aprendieron, y es que en el 39, cuando Polonia, por ejemplo, fue agredida por Alemania, hubo un involucramiento directo de Francia y Gran Bretaña en la guerra, y a posteriori de otros estados, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy eso, fíjate que ya no está. O sea, hay una ayuda indirecta, si se quiere, pero no hay un involucramiento directo, porque muchos sostienen la posibilidad de que ese involucramiento agrave aún más la situación. O sea, agrave aún más el conflicto. Y por otro lado, viste que también en los últimos días se habló un poco de la utilización del arsenal nuclear en el conflicto, y te fue muy común que se hablara de eso. Y en realidad, en el marco de la política internacional, uno cuando trata de disuadir, lo explico desde un lugar teórico como docente, cuando uno intenta disuadir con armamento nuclear a otro estado, es porque el otro estado no puede actuar de la misma manera, porque no tiene las herramientas, es decir, no tiene equipamiento nuclear. En ese sentido, la disuadción nuclear es efectiva, porque usted no tiene otro actor que pueda responder en los mismos términos. Desde ese lugar es un poder aprovechable por parte de Rusia. Pero para que la disuadción sea efectiva, es decir, realmente genere el efecto de que no haya involucramiento de terceros, esa disuadción tiene que ser pública. Por eso Rusia en los últimos días lo manifestó y dijo, en el caso de que intervengan, se puede utilizar armamento nuclear. ¿Pero eso qué sería? Gerard Gonzalo, ¿sería el aniquilamiento total de una población, de un continente exagero? No, 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 es tal cual vos lo comentás. Yo, particularmente, en mi caso y en mi análisis, no veo la posibilidad de un enfrentamiento de tipo nuclear. Yo creo que hay, digamos, un enfrentamiento convencional utilizando determinado tipo de armamento que produce daños limitados y riesgos mensurables. No hay posibilidad, por lo menos en lo que yo analizo, de un enfrentamiento de tipo nuclear, porque aparte el conflicto está localizado específicamente y no hay involucramiento de otros actores por el momento. Lo que quizás también debemos plantearnos, y que este conflicto genera, y no lo escuché de mucha gente y de muchos analistas, es que, de alguna manera, tenemos que reformular el accionar de los organismos internacionales. Digamos, esto de la ONU, yo creo que, digo, yendo históricamente a algunas razones, Sociedad de Naciones fue incapaz, en la década del 30, de impedir que determinados estados invadieran a otros. Terminó desapareciendo. La ONU, inicialmente, cuando fue creada, fue para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y simultáneamente que fue creada, comienza el proceso de guerra fría. Es decir, yo veo que estos organismos internacionales son incapaces de, mediante un proceso político internacional llevado a cabo al interior del organismo, limitar a la guerra y limitar el accionar de determinados actores. Entonces, creo que en este punto, también, de alguna manera, estamos impulsados a reformar esos organismos internacionales. Gonzalo, se habló, también, en estos últimos días, de que Putin, Rusia, en realidad, más Putin que Rusia, no se esperaba la reacción del pueblo ucraniano y del presidente ucraniano, de Zelensky. ¿Vos lo ves así? ¿Ves que el pueblo está plantado para defender su nación, cueste lo que cueste? Yo creo que lo que busca el gobierno ruso, como mínimo, a ver, usted cuando toma o quiere conquistar un Estado, no solo lo busca conquistar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de cambiar la mentalidad de su adversario. Desde este punto de vista, lo que yo pienso que se está generando, o que se quiere generar, es un cambio en la mentalidad de la clase dirigente ucraniana y del pueblo ucraniano. Lo cual, desde ese lado, para mí, genera un efecto adverso. Es decir, van a terminar reafirmando más su principio de soberanía y reforzando la figura presidencial de Zelensky. No veo, en este momento, por lo menos en mi análisis, por así decirlo, la posibilidad de que el pueblo vaya en contra de sus dirigentes por lo que está sucediendo. Digamos, desde ese punto de vista, yo creo que no se generó por ahí la adhesión que Rusia esperaba por parte del pueblo ucraniano. Sí, en algunas regiones donde hay movimientos separatistas que ya se han manifestado pro-rusos y han declarado su independencia, pero no, digamos, en lo que es el territorio masivo ucraniano. O sea, digamos, hasta el momento eso no se ha manifestado. Es decir, no se ha generado quizás el efecto deseado. Y hay una cuestión climática que yo creo que también va a jugar un papel importante ahora a mediados de marzo, no me acuerdo ahora el nombre, que es un factor climático muy importante que le ha pasado a Napoleón Monaparte, le ha pasado a Hitler, y que la rastutincia, me parece que se llama, que es este efecto climático que se genera en Europa del Este, en la zona de Rusia y de Ucrania, que va a impedir el avance por ahí mucho más rápido de las tropas rusas sobre el territorio. Claro, como parecido, diciéndolo así, digamos, como entrecasa, como que la tierra está hablando un poco más y dificulta el tránsito de los vehículos. Exacto, y esa dificultad yo creo que tampoco fue analizada, en este caso, por la dirigencia rusa. Claro. ¿Coincidís con esas lecturas que se dicen que es el nuevo Hitler, Vladimir Putin? Bueno, estamos hablando, para mí son dos cosas diferentes. Digamos, yo no mezclaría, digamos, ambos personajes, son dos cuestiones. Uno, digamos, representa una figura nazi, que sí asumió, si ustedes quieren, en su momento el poder por el sufragio universal, porque Hitler asume el poder en elecciones, pero después termina potencializándose y quedándose con gran parte del poder ya no de forma democrática. No, yo en eso no estoy de acuerdo con, digamos, demonizar a un dirigente político. Hay que ponernos, yo creo que en el contexto en el cual transcurren las cosas, intentar comprender de ambos lados qué se está sucediendo, pero no haría ese tipo de, digamos, de inferencias. O sea, por lo menos yo no compararía a ambos dirigentes, para mí no, de ese punto de vista no tienen nada que ver. Y los procesos nacionalistas que vive Ucrania, esto que justamente Putin quiere atacar, esta desnasificación que él propone de Ucrania, ¿es tan así? Yo creo que más que desnasificación, tendríamos que hablar de desmilitarización. Igualmente hay un punto importante en lo que vos decís, y por ejemplo, en el caso que salió a la luz entre ayer y hoy, del bombardeo del hospital donde hubo varios muertos en Ucrania, por ejemplo, el canciller ruso salió a hablar y decir que él había presentado documentos en el marco del Consejo de Seguridad en marzo, y que los grupos que estaban operando allí eran grupos nacionalistas de derecha, como una manera de justificar lo que había sucedido. Yo creo que más que hablar de eso, quizás tendríamos que hablar, porque, digamos, para accionar de determinada manera, uno busca cierta legitimidad, y quizás la legitimidad aquí se la busca en tratar de buscar, digamos, el factor causal en ese punto, y compararlo con el nazismo. Y yo hablaría más de desmilitarización, si se quiere, que de ese concepto, ¿no? Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Salimena, él es especialista en diplomacia parlamentaria, también en relaciones internacionales, y profesor también. Y te quería preguntar, por lo menos de mi parte, la última pregunta. Te escucho muy mal, muy entrecortado y muy mal. ¿Ahora me escuchas mejor, Gonzalo? No, no, no. Gonzalo, a ver si me escuchas mejor ahí. No, no, te escucho muy lejos y muy entrecortado. A ver si por ahí te escuchas mejor a vos, Virginia. A ver, Virginia. No, no, no. Es la comunicación que como que se va... Ah, este... No, te quería preguntar si... Este... Ya, obviamente, ya estamos hablando de genocidio. Por parte de Putin. ¿Estamos hablando de genocidio? Si estamos hablando... Ah, ahí te entendí. Mirá, yo no tengo, la verdad, las herramientas para poder contestar esa pregunta de si estamos ante un genocidio. Evidentemente, si se han atacado cuestiones que figuran, por ejemplo, en la Convención de Ginebra, como fue un hospital, y eso, digamos, realmente transcurrió en los términos que se está diciendo, si estamos frente a determinadas acciones que no deberían suceder y que debería actuar el organismo internacional competente en la materia para buscar los responsables y adquirir penalidades. Entonces, para hablar, me refiero también, porque se habló en los últimos días, por ejemplo, de crímenes de guerra, entre otras cuestiones, además de esto. Yo creo que acá, y volviendo un poquitito a lo que había planteado hace un rato, tenemos que tratar de fortalecer instituciones internacionales, refundarlas para que, precisamente, estas cuestiones no pasen o que, si pasan, sean investigadas en profundidad y se den con los responsables, ¿no? Totalmente. Bien, Gonzalo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias.